Aquellas personas que se niegan a usar las tecnologías tendrán más dificultades para encontrar empleo, pues los medios tradicionales van perdiendo la fuerza, como las ferias de empleo y lo digital está ganando bastante terreno. Por ello, expertos en la materia aseguran que es más efectivo encontrar trabajo por las bolsas de empleo digitales y redes sociales que por estas ferias, sobre todo si estas no se han modernizado. Cada vez más los medios tradicionales van perdiendo fuerza y van ganando fuerza los medios digitales y la tecnología. Por supuesto, las bolsas de trabajo en línea, las redes sociales. Esta es la nueva forma de buscar talento y de reclutar personal. Entonces, la invitación es a los jóvenes tengan la oportunidad de estar en Internet. Muchas de estas bolsas tienen una relación muy cercana con las universidades, pues estas tratan de darle a los alumnos las formas más factibles de obtener un empleo en su área profesional. Hoy por hoy, como lo mencionaba en la inauguración, la búsqueda de empleo en línea es una de las 10 actividades más importantes de los internautas en México, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet. Entonces, con ello, pues cada vez más personas buscan empleo en Internet. Entonces, como yo lo digo, el talento está en la red. En promedio, a través de esas bolsas de trabajo consiguen 7 de cada 10 solicitantes a alguna entrevista. La contratación dependerá tanto de las aspiraciones del desempleado como el ofrecimiento de la empresa. Mira, dentro de nuestros usuarios, nuestros usuarios más grandes son entre los 25 y 35 años. Pero el segundo grupo más importante es el de 18 a 25. Ese grupo, precisamente, lo que buscamos es que tengan un acercamiento en una de nuestras plataformas, porque con eso lo que nosotros garantizamos es el tener una entrevista de trabajo. 7 de cada 10 de nuestros usuarios consiguen una entrevista de trabajo. En Tijuana, Parau TV, Unirradio Informa, Esteban Merro.